Aún recuerdo aquella mañana y una puesta de sol en Canarias bebiendo tequila en la playa Me gustaba el olor de tu cama y enredarnos en la madrugada tus notas sobre la almohada Una cerveza más y ya casi te puedo borrar ¿Cómo te olvido yo si siempre apareces tú? Si las canciones solo me hablan de ti ¿Y cómo te olvido yo si no hay nadie más que tú? Hoy nuestra casa me pregunta por ti Y tú no estás aquí Ahora entiendo por qué tu locura Se volvió casi como una cura Pero nada nos dura Y quizás ese mundo perfecto solo existe dentro de mis sueños Pero a veces odio Otras cervezas amadas Pierdo la cabeza y me cuesta tanto volverte a llorar ¿Cómo te olvido yo si siempre apareces tú? Si las canciones solo me hablan de ti ¿Y cómo te olvido yo si no hay nadie más que tú? Hoy nuestra casa me pregunta por ti Y no sé cómo estarás No sé Si ya me habrás olvidado Y me rompo el pensar Que hay alguien más a tu lado ¿Cómo te olvido yo si siempre apareces tú? Si las canciones solo me hablan de ti ¿Y cómo te olvido yo si no hay nadie más que tú? Hoy nuestra casa me pregunta por ti Tu foto sigue aquí Tu foto sigue aquí Y tú no estás aquí No, 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 no ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido?